Bueno, ¿qué le parece si regresamos a nuestro país un rato y nos metemos con lo que se va a venir este próximo fin de semana dentro de la apertura 2021? En donde se viene un duelo interesante, duelo de invictos. Chalatenango se enfrenta a Luis Ángel Firpo. Estuvimos en el entrenamiento de los duros del norte. Los norteños se preparan para enfrentar este sábado 21 de agosto a los toros de Luis Ángel Firpo en juego correspondiente a la jornada 5. Este será el tercer partido en condición de local para los norteños. Los alatecos vienen de empatar uno por uno ante Santa Tecla en Las Delicias. Son uno de los cinco equipos que están invictos en el torneo. Pasan por un buen momento. Tratamos de ir buscando siempre el error del partido para consolidarlo y desarrollarlo de la mejor manera en el siguiente partido sin equivocarnos, sin repetir el mismo error. Entonces por ahí intentaremos hacer el trabajo ahora poniendo énfasis en lo defensivo. Para contrarrestar las posibilidades que Luis Ángel Firpo tenga. La verdad que no nos está yendo mal en el torneo. La verdad creo que hay que seguir así. Así es como tal cual hemos estado entrenando. Así jugamos y como tú dijiste, creo que contra Santa Tecla. La verdad que creo que fue un partido interesante ya que estamos en la cancha de ellos. Es una cancha difícil, ellos la conocen bien, pero gracias a Dios nos pudimos traer un punto de allá y esta semana larga para corregir errores. Ya tal cual dijiste, para esperar acá a Luis Ángel Firpo que tiene un gran equipo y trabajar para poder dar los tres puntos acá en casa. Ya trabajamos en los errores que cometimos en Santa Tecla y ya poco a poco vamos trabajando de la mejor forma para encarar el partido del sábado. Los norteños buscarán su tercera victoria del torneo, la segunda de local, ante los toros de Luis Ángel Firpo, que vienen de empatar ante los blancos de la alianza. Será un rival complicado, pero se ha trabajado con el objetivo de seguir escalando en la tabla. Pese a no contar con dos de sus jugadores, Miguel Ochoa Lemus y Roberto Domínguez, por estar con la selección, se cuenta con un plantel que dará la pelea ante el equipo pampero. Firpo es un equipo que acá siempre lo hemos recibido con mucha motivación, como todos los equipos, ¿verdad? Estamos esperando hacer el trabajo de la mejor manera, como para poder sacar los tres puntos, esperando también que nuestra afición responda de la mejor manera. Sabemos que en un pasado Firpo tuvo historia acá, porque muchos jugadores de Chalatenango pasaron a Firpo y pues la gente ahora a Firpo lo sigue también como segundo equipo. Y ahora que nos enfrentamos ambos, vamos a tener esa oportunidad de poder convencer ya a nuestra gente. Sabemos que no es casualidad, estamos trabajando para eso y creo que es el momento que la afición empiece a llegar al estadio. Creo que es un gran equipo. El otro día estábamos viendo el partido contra Alianza que tuvo Luis Ángel Firpo. Creo que jugó un gran partido. De igual manera nosotros estar mentalizados y siempre estar arriba, siempre estar en la tabla arriba y pelear ahí siempre acá en casa, porque sabemos que nuestra clasificación siempre está en casa, hacernos repetar aquí en casa y el equipo que venga independientemente, pues tratar de ganarle siempre. Importante va a ser manejar los tiempos y manejar la pelota de acuerdo a lo que pueda venir a presentar Firpo. Y sabemos que ellos por la banda son bastante fuertes, pero esperamos que nosotros podamos tener una buena actuación el día de sábado y así quedarnos con los tres puntos en casa. Ricardo Montoya, el técnico principal de los chalatecos, está fuera del país resolviendo asuntos personales para DC4, Tom Coreas. Muy bien, gracias Tom Chalate Nango frente a Luis Ángel Firpo. Ahí están los precios, 4, 6 y 10 dólares. El Estadio Gregorio Martínez será el escenario para este sábado 21 de agosto a las 4 de la tarde. ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos!